La buena nueva, la buena noticia Necesitamos una iglesia unida Necesitamos estar unidos hermanos Buscando el rostro del Señor Amándonos unos a otros Con un corazón sincero Con un corazón dispuesto, aleluya Perdonándonos unos a otros Buscando a Dios con todo nuestro corazón Es la iglesia que Dios quiere Cuando una iglesia tiene estas cualidades Cuando una iglesia unida Cuando una iglesia se une a buscar a Dios Se une con el propósito De adorar y de exaltar a Dios Sin hipocresía, sin engaños Sin maldades Sino que todo con un corazón dispuesto a buscar a Dios Dios empieza a glorificarse Dios empieza hermanos míos A usar de una manera especial Los milagros empiezan a suceder Los milagros paralíticos empiezan a levantarse Porque hay una iglesia unida Porque hay una iglesia que está buscando El rostro del Señor A su nombre Y esa iglesia quiero decirte Que vamos a hablar bajo el tema titulado Predica desde Cristo Así como en esta preciosa noche Estamos unidos Pero también tenemos Que salir a esparcir el evangelio También tenemos que salir A llevar las buenas nuevas Del evangelio El problema de la iglesia Que la iglesia se llena del poder de Dios Pero no quiere salir A predicar las palabras No quiere salir A llevar las buenas nuevas Versículo 4 de Hechos capítulo 8 Pero los que fueron esparcidos Iban por todas partes Anunciando el evangelio Iglesia Era una iglesia que estaba siendo perseguida La iglesia de Hechos Estaban siendo perseguidos Y dice la palabra de Dios Y fue lo que acabamos de leer Que el apóstol Canzaulo Asolaba la iglesia De tal manera que arrastraba A los hombres y mujeres Y los llevaban a las que te encárceles Pero en medio de todo esto Dios permitió Dios permitió que la iglesia Fuera esparcida ¿Por qué? Porque llegó el momento En que la iglesia se había acomodado Llegó el momento Donde la iglesia Estaba tan unida Que no querían salir A predicar la palabra de Dios Estaba tan unida La iglesia de Hechos Que solamente Jerusalén Era el lugar Donde sucedían Todos los acontecimientos Dios no quería Que solamente sucediera En Jerusalén Dios quería que sucediera Hasta los confines de la tierra Dios quería Que este evangelio Se divulga Este evangelio Es un evangelio De divulgar la palabra De divulgar las cosas Que Dios ha hecho En nuestra vida De divulgar las evidencias De cómo Dios nos ha cambiado De cómo Dios nos ha transformado De cómo ahora Somos nuevos hijos de Dios De cómo ahora Somos nacidos en Cristo La de suerte Esa fue el socorrero de Dios La iglesia Hermanos míos Estaba siendo perseguida Quizás literalmente Tú no eres perseguido Ahorita por nadie Pero muchas veces Somos perseguidos Por los afanes De esta tierra Por los afanes De este mundo Muchas veces Te persiguen los miles Muchas veces Te persiguen las deudas Muchas veces Te persiguen El mil de la luz El mil del agua La renta Y quiero decirte Que mis hermanos Cuando ellos Estaban siendo perseguidos Quiero decirte Iglesia Que ellos Aunque estaban siendo Perseguidos Por causa del testimonio De Jesús Por dondequiera que iban Predicaban a Cristo Les hablaban de Cristo Porque ese es El propósito Iglesia El propósito Es que tú y yo Prediquemos la palabra De Dios El propósito Es que tú y yo Hablemos la palabra De Dios El detalle Que muchas veces La iglesia de hoy Calla Y calla Porque le dan Más prioridad A las necesidades Que ellos tienen Le dan más prioridad Ay es que Estoy pobre Es que no tengo dinero No hay quien me ayude Y mientras tú Estás así Las almas Se están perdiendo afuera Mientras tú Estás actuando De esa manera Ay es que Dios No me gusta Es que Me siento solo Y la iglesia Canta Pero esta iglesia De Jerusalén Esta iglesia Era una iglesia unida Era una iglesia Llena del poder Porque ellos Porque todos Predicaban a Cristo Porque todos Los que habían sido Esparcidos Hablaban del nombre De Jesucristo No importa Por donde tú Andas caminando Hablale de Cristo Predícale de Cristo Aleluya Y dice la palabra De Dios Que el Felipe Iba pasando Por las ciudades Y dice la palabra De Dios Que iba Predicando A Cristo Aleluya La pregunta es ¿Has predicado A Cristo? ¿Has hablado De la palabra De Dios En medio De las persecuciones Que te han pedido En medio Del dolor En medio De lo que tú Tienes De la estimulación ¿Has hablado A Cristo? ¿Has hablado A las personas De Cristo? Amén Debemos De divulgar Este evangelio Debemos De divulgar La palabra De Dios No podemos Callar iglesia Porque si callamos Las piedras Van a hablar Las piedras Van a hablar De la palabra Aleluya Y la palabra De Dios Dice hermanos Que Felipe Iba predicándole A Cristo Y quiero hablarles Acerca de la vida De Felipe Felipe Era una persona Que lo había Dungido Como diácono De la iglesia En Jerusalén Felipe Dice la palabra Que llegó el momento En que tanto Era la multitud Que se reunía En Jerusalén Porque dice La palabra Que Dios Añadía Cada día Lo que había De ser salvos Así es Aleluya Y cada vez Que Dios Añadía Eran de 3.500 O de 5.000 Almas Cada mensaje Que Pedro Predicaba Le dieron Este fuerte Aplauso A Cristo Era una Esca Grande Y dice Y dice la palabra Que los apóstoles Ellos también Servían A las mesas Pero dijeron Los apóstoles No es justo Que nosotros Estamos serviendo A las mesas Busquemos Hombres Llenos Del Espíritu Santo Para encomendarles Esta labor Para encomendarles Este trabajo Y entre esos Hombres Estaba Felipe Iglesia Quizás ahorita Tú no estás Predicando a Cristo Quizás ahorita Tú estás sirviendo Las mesas Quizás tú ahorita Estás limpiando El templo Pero va a llegar El día En que Dios Te va a quitar Ese trabajo Y te va a dar El trabajo De predicar De Cristo De hablar De Cristo En las almas Y tienes que Llevar Ese evangelio Y tienes que Compartir La palabra De Dios Y dice La palabra Que Felipe Lo unguieron Para servir A las mesas Pero Sin embargo Cuando unguen A Felipe Dice la palabra Que empezó La persecución Sobre la iglesia Y empieza La persecución Sobre la iglesia De tal manera Que asolaban A la iglesia De tal manera Que todo el mundo Huía De Jerusalén Porque ese era El motivo Que Dios quería Que ellos Llevaran la palabra A otros lugares No a la palabra Muchas veces Somos cristianos Aquí dentro De la iglesia Pero cuando salimos Afuera Ya no queremos Hacer nada Ya no queremos Hablar de Cristo Queremos comportarnos Como las demás personas Iglesia Dios te quiere Que lleves la palabra Dios quiere Que tú hables De la palabra Aún por la situación Que estás pasando Aún por las cosas Maduras Que estás pasando Predícale de Cristo Háblale del Cordero De Dios Como el Señor Ha transformado Tu vida No podemos Ser egoístas Hay personas Que son egoístas Y dicen Amén Amén Así es Gloria a Dios Habla de Cristo Predica Cristo Si tienes oídos Amén No nada más Se trata de decir Aleluya Ven aquí en la iglesia Se trata de llevar La palabra de Dios Allá afuera A lo que se están perdiendo Se trata de compartir Lo que Dios ha hecho En tu vida Se trata de decirle A las personas Como Cristo Cambiaron nuestra vida Como nos sacó Del alcohol Como nos sacó De la droga Como nos sacó Del quimio Del pleito Hay que llevar Ese evangelio Allá afuera Son afuera Nuevas de salvación Predica desde Cristo Hay personas Que no quieren Predicar la palabra Hay personas Que te hallan Allá afuera Y los primeros Que tú les hablas Son tus cargas Tus preocupaciones Y no te das cuenta Que ellos están peor Que tú ¿Por qué digo Peor que tú? Porque tú Siquiera tienes a Dios Pero eso no tienen a Dios ¿Sabes qué? Aquí hay un problema El problema es que Tú no le crees a Dios Pero en cuanto tú Le crees a Dios Tú vas a predicar a Cristo Con dinero Sin dinero Con dinero Sin dinero Alga o no alga Yo voy a predicar a Cristo Yo le voy a hablar De Cristo Que lindo es hablar De Dios Cuando tienes buen cheque Que lindo es hablar De Dios Cuando te va bien Cualquiera puede hablar De Dios Cualquiera puede decir Que Dios es bueno Cualquiera puede predicar Allá afuera Pero la iglesia De los hechos Era una iglesia Que estaba siendo perseguida Era una iglesia Que estaba siendo perseguida Que tenían que dejar Sus hogares Tenían que dejarlo todo Por servir a Cristo Por agradar a Cristo Aleluya Versículo 4 Pero los que fueron esparcidos Iban por todas partes Anunciando el evangelio Entonces Felipe Descendió a la ciudad De Samaria Y les predicaba No podemos ser egoístas Iglesia Tenemos que predicarle A las personas De allá afuera De Cristo Hay personas que dicen Pastor, pero es que no me escuchan Pero es que la gente Disculpa, mi caso me hace Te escuchen o no te escuchen Tu deber es predicarles a Cristo Tu deber es presentarles a Dios Tu deber es decirles Que hay alguien que los ama Que hay un remedio al dolor Que hay alguien que está esperando por ellos Con los brazos abiertos Que hay alguien que cagó por ellos A su nombre No podemos ser egoístas Tenemos que predicar a Cristo Tenemos que hablarle de Cristo A las personas A su nombre Muchas veces decimos Pastor Es que yo no sé las palabras Es que yo ni siquiera sé las palabras Pues como vamos a saber Si no estudiamos Y cuando el pastor predica No ponen atención Que están pensando en el niño Y en la niña Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios